Perdóname padre Perdóname padre amado Esta vida que yo tengo No se hace como para ti Ayúdame padre mio Vení pues Espíritu Santo Vive pues en mi corazón De todo malo en mi vida Vení a mi padre mio Vení pues Espíritu Santo Vive pues en mi corazón De todo malo en mi vida Lébrame padre mio Cuando venga el tropecio Con tu ayuda yo venceré Cuando venga tiene mi dolor En tus manos yo estaré padre Cuando venga el tropecio Con tu ayuda yo venceré Cuando venga pena y dolor En tus manos yo estaré Cuando venga el tropecio Cuando ayuda yo venceré Cuando venga pena y dolor En tus manos yo estaré Vendécenos padre mio En tus manos agarrándonos Hacerte un reflejo a tu hija Ayúdame padre mio Vendécenos padre mio En tus manos agarrándonos Hacerte un reflejo a tu hija Ayúdame padre mio Ayúdame padre mio